el pastor carlos peña está con nosotros vía comunicación zoom no cierto alejandro vamos a ver buenas tardes pastor carlos peña presidente de generación de servidores un placer inmenso poder estar en contacto con tanta gente que orienta a nuestro país gracias de todo corazón a nuestra amada lea y a todo el equipo de producción por esta invitación en el cual nos permiten conversar con ustedes es fuera del país está fuera del país carlos si estamos ahora mismo en el estado de nueva york estamos agotando una agenda política en esta comunidad estamos acá desde el viernes pasado donde fuimos recibido por la seccional nuestra del partido generación de servidores acá en el estado de nueva york y desde entonces pues hemos estado en varias reuniones en los distintos condados en corona en queens más bien en manhattan y hoy tenemos desde que terminemos esta entrevista por son un encuentro con grupos empresariales mañana por igual y bueno estamos diciendo de la diáspora nuestra acá en el estado de nueva york que no son sólo los tres que echaron al pueblo en el pozo lo que están compitiendo en esta jornada sino que hay una cuarta fuerza política en lo que ya gracias a dios hemos logrado convertirnos como partido hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos de generación de servidores es la cuarta fuerza política y por lo que estamos viendo acá en la diáspora no sólo lo somos allá en territorio insular sino que también acá en el estado de nueva york gracias a dios nos hemos convertido en esa en esa cuarta fuerza antes de entrar en esos temas carlos preguntarte cómo está exactamente la temperatura en este momento porque según los reportes de una bomba meteorológica hay mucho frío hay mucho frío de hecho el día en que llegamos estaba bajo cero y algo que nos sorprendió no es si pudieron ver algunas imágenes de apoyo del recibimiento que nos dieron los servidores de acá de nueva york en el aeropuerto internacional john f kennedy a pesar de estar la temperatura bajo cero una cantidad importante de dominicanos fueron y nos recibieron en este momento que está haciendo bastante frío de hecho algunos encuentros que teníamos en zonas donde se ha tornado intransitable pues se ha movido más para el sábado según los vaticinios el sábado ya la temperatura estará en condiciones normales no se ve el movimiento tradicional que se ve en el estado de nueva york en tiempos como estos debido al frío que se está viviendo una persona y fue según los informes que me han dado pues murió congelado sencillamente en la calle lamentable se congeló y bueno esto es parte de todo lo que nos toca vivir en esta carrera oye esto carlos recientemente se envió una carta firmada eso a propósito de la información que tú das de que estás en el registro de generación de servidor en nueva york este tema es de orden jurídico se emitió una carta recientemente y yo tuve que ver con eso por un trabajo que hago con ambos senados de nueva york y de local una carta firmada por el senador luis sepúlveda del estado de estatal senador estatal de nueva york demócrata y el senador dominicano alexis victoria y una carta que se envió a la al presidente de la junta central electoral donde según se ha revelado según informaciones que le ha llegado al senado a la oficina del senador luis sepúlveda declarado dominicano recientemente de que las firmas de los dominicanos no son reconocidas para reconocimiento de organización política en nueva york por lo tanto según este este esta petición se podría estar diciendo que serán dominicanos de segunda y que no se respetan sus derechos constitucionales en ese orden tú has podido constatar eso bueno recibí información del delegado político nuestro acá en el estado de nueva york y la posición nuestra siempre será en favor de los dominicanos nosotros no consideramos ni reconocemos dominicanidad de segunda categoría sólo hay un dominicano y es un dominicano con pleno derecho a ejercer todos sus derechos y atribuciones constitucionales tanto derechos que se le deben ser conferidos desde el poder ejecutivo como legislativo y el judicial de manera que apoyamos toda iniciativa que tienda a corregir esta esta situación y yo pienso que la diáspora y es parte de lo que le he hablado de manera específica ayer en en el condado de acá en queens donde hablamos a cientos de personas a las que tuvimos la oportunidad de conversar con ellas en un evento que nuestra propuesta presidencial lo que va a tratar de hacer desde el gobierno si el señor nos permite en el 2024 conquistar el apoyo de los dominicanos es hacer sentir a ese dominicano de la diáspora que él es tan importante como el dominicano que se encuentra en territorio insular de hecho debo decirle que ya los 10 mil millones de dólares que envían nuestros hermanos de la diáspora cada año al territorio insular a república dominicana es un monto que supera incluso el aporte que hace la industria del turismo a nuestra economía con la gran ventaja con el gran beneficio de que los hijos de los dominicanos de la diáspora no usan nuestras escuelas tampoco usan nuestros hospitales no consumen nuestros servicios no dañan nuestras calles no consume lo que consumimos los dominicanos que a diario tenemos que salir a hacer la vida la vida normal en nuestro territorio insular por lo cual algo hay que devolverle y ahí ha nacido el compromiso nuestro y como propuesta presidencial hemos dicho que como compensación a ese sacrificio y aporte que hacen cada año nuestro dominicano de la diáspora vamos a exonerar el pago de todo gasto consular de todo gasto consular esos 400 dólares que cobra el consul de los ángeles california allá por renovar un pasaporte eso será cero no es gratis no es gratis sino que le costará cero a los dominicanos porque ya ellos nos lo están pagando a través del sacrificio con las remesas que envían al territorio nacional la renovación de actas de nacimiento de licencia de cédula de cualquier otra documentación consular que necesiten nosotros asumimos el compromiso de entregársele de manera de manera a cero costo lo mismo con los vehículos como me dicen que un vehículo que en las carreteras de eeuu en las calles de nueva york circula sin problema porque las leyes norteamericanas que son mucho más rígidas que las nuestras en ese sentido le permite transitar en estas calles porque razón impedirle que un vehículo que tenga más de cinco años circule en nuestro territorio allá en la república dominicana tan solo se hace con esto pues decirle a los dominicanos que no que no queremos apoyarle y nosotros queremos cambiar esa imagen ese vehículo que está en condiciones de circular en eeuu o en las ciudades importantes de europa podrán circular a que tengan más de cinco años en territorio dominicano entre otros planteamientos que le hemos presentado a nuestra diáfora con fin de integrarlo más al circuito económico nacional carlos volviendo al tema de soy lenchi vargas buenas tardes un placer leyes al tema de la clasificación de tu partido tú los ubicas en un cuarto en una cuarta posición casi como un partido también mayoritario en qué te basas en qué medición o en qué tipo de instrumentos te basas para decir que están en esa cuarta posición y si su crecimiento se basa tiene una razón fundamental en los feligreses o en el trabajo social en el territorio general de república dominicana bueno lenchi mira el trabajo nuestro no ha estado circunscrito solamente al tema religioso soy pastor y bueno y como pastor cada ciudadano dominicano que hace vida de iglesia sabe que el presidente de generación de servidores y aspirante a la presidencia fue el que puso la biblia en la constitución para que esté en el escudo de nuestra bandera fue el que le dio el derecho a los 19 mil pastores del país a poder oficiar matrimonios religiosos con efectos civiles sabe que el presidente de generación de servidores fue el que aprobó presentó la ley 331 guión 09 que declaró el 31 de octubre de cada año como día nacional de los evangélicos entre otras propuestas legislativas y constitucionales que de una u otra manera hace que esa importante comunidad de fe se vea identificada con nuestra propuesta presidencial sin nosotros haber hecho esto para tener este apoyo en este momento tampoco quiero decirte que esto es producto de las encuestas internas porque evidentemente la respuesta se vería un poco interesada si lo decimos así lo decimos sobre todo por los eventos que hemos realizado nosotros a finalizar el mes anterior el mes de noviembre específicamente el 27 de noviembre realizamos un evento en el cual participaron más de dos mil personas a las que a las que no se le dio un solo centavo que no 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 contamos con los reclos 24 millones de pesos que mensualmente recibe el prm o recibe el pld o la fuerza del pueblo del presupuesto general del estado nosotros no contamos con esos recursos y no pretendemos contar con ellos para para nada de ninguna manera creo que eso es un tema que debemos revisarlo y analizar los resultados del financiamiento público a los partidos políticos y ver si vale la pena que continúe o que o de tener de tener ese sangrado al presupuesto general del estado pero ese es otro tema nos basamos en cómo la gente ha recibido nuestra propuesta presidencial y si es cierto seríamos ilusos y hasta utópicos y diríamos que estamos entre los tres no estamos entre los tres que echaron al pueblo en el pozo todavía lo bueno es que estamos en una misma pendiente los tres que están delante y nosotros que vamos detrás cuál es la diferencia que nosotros venimos desde abajo hacia arriba y los tres vienen desde arriba hacia abajo gracias carlos peña yo suponía que usted venía con un mensaje de paz y de amor y de armonía en navidad usted lo que ha venido con 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 filosa espada bueno pedro pedro tenía el mismo día el mismo día que apresaron al maestro tres años después de recorrer las calles de jerusalén con jesús todavía tenía una espada en la cintura poca gente se pregunta qué hacía pedro con esa espada que parece ser que la espada también es importante en todo reino y bueno ahora que me permites abrir este este portal y felicitar a los dominicanos en estas festividades navideñas son fiestas navideñas no sólo son fiestas de fin de año no vamos a caer en la trampa del primer ministro británico que prohibió que se mencione la palabra navidad son fiestas navideñas en occidente celebramos la navidad celebramos el nacimiento histórico de jesús gracias acontecimiento que tiene toda la historicidad para comprobarse su gracia felicidad a ustedes y a toda su audiencia gracias carlos peña presidente de generación de servidores en un contacto especial desde la ciudad de nueva york sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva